Amigos, ¿cómo están? En la historia del cine han habido algunos tenis icónicos, algunos sneakers que han marcado época, que han sido protagonistas de algunas películas, de algunas series, de algunos momentos cinematográficos, inclusive cuando apenas y los alcanzaron a enfocar poquito, cuando apenas alcanzaron a tener una categoría de cameo. Los sneakerheads, la gente que ama los tenis, se ha empeñado en buscar ese tipo de detalles y una de las películas que sembró justamente ese interés entre la gente fue la primera película de Terminator. Sí, Terminator, el exterminador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, esa película ochenterísima, que fue la que inició toda una saga de este mundo de Skynet, de este mundo de los robots, de la tecnología que se vuelve en contra del hombre y que se derivó en no sé cuántas películas. Pero bueno, dentro de esa película aparecieron justamente estos tenis que ustedes ya vieron en la portada, son los Air Force One de Nike, Nike Air. Son unos tenis bastante clásicos, bastante elegantes, bastante vintage, pero justamente hay algunas cosas que son tan cabronas que perduran y sobreviven a lo largo del tiempo. Son unos tenis sobrios, son unos tenis clásicos, son unos tenis vintage que sobrevivieron a través de los años y que siguen saliendo, digamos ya en ediciones especiales. Pero cómo olvidar cuando ese viajero en el tiempo, porque de eso se trata la película, que en el futuro existen viajes en el tiempo y entonces mandan a un robot con piel humana a matar, a exterminar justamente a Sarah Connor, porque ella será la madre del libertador, del único cuate que se interpondrá entre la dominación total de las máquinas y el planeta como lo conocemos. Así que se lanza a 1984 más o menos, pero obviamente también los humanos tienen acceso a esa tecnología y entonces mandan a Kyle Reese a hacer el paro a Sarah Connor y justamente cuando se mete a un centro comercial, pues allí improvisa un poquito, se ponen unos pantalones, una gabardina y estos tenis. ¿Qué les parece si los abrimos? Así es. Pasemos al unboxing. Bueno, aquí nada más aparece el logotipo de Nike Air Force One, Nike Air. Abrimos y nos aparece justamente este solofón con AF1 por todas partes, estas iniciales. Y simplemente aquí están envueltos, miren nada más. Estos clásicos son una belleza, son una cosa elegante. Se pueden usar para absolutamente todo. Si quieres jugar básquetbol, si quieres correr, si quieres andar casual, si quieres fresear, si quieres irte al antro, si quieres hacer lo que sea, son la opción. Sí, cómo no. Por lo menos la mía. Sí los estuve buscando desde hace un rato, estos tenis. Como que me los descontinuaron y bueno, obviamente digamos que el modelo de Nike Air lo han hecho de diferentes formas, lo han rediseñado y recombinado en sus colores. Pero exactamente los tenis que tienen ese cameo dentro de la película son justamente estos. Ahí lo tienen. No esperen mucha tecnología. Digo, de entrada en la suela es una suela totalmente dura en una sola pieza. Son rígidos. Son rígidos y con ellos pues podría ser no tan cómodos como toda la tecnología que existe de los sneakers actualmente. Pero si lo ves del lado amable, pues son unos tenis sumamente resistentes. Vean nada más el tamaño de la suela. Todo terreno para uso rudo. Y no hay mucho que agregar. Solamente es apreciarlos. Es admirarlos. Ver esa silueta clásica de bota. Me encantan los tenis de bota. Y bueno, justamente esto que era una combinación digamos que novedosa para aquel momento. La combinación de los cordones y el complemento de esta cinta que era justamente ajustada a través del velcro. Y justo así se los coloca el buen Kyle Reese a la hora de ponérselos ahí en el vestidor. En ese centro comercial mientras la policía lo estaba buscando. La palomita de Nike está en color blanco. Y se une justamente a la parte de atrás donde aparece ya algunos otros vivos en blanco. Justo haciendo la extensión de la parte del velcro y el logotipo de Nike Air hasta atrás. Cuando aparecen esos Nike, pues bueno, trataron de hacerlo lo más casual posible. Aparecía obviamente la palomita, pero taparon esta parte del velcro donde tiene justo la otra palomita. Nada más de repente lo ajusta. Y entonces ya no se alcanza a ver digamos que el comercial tan invasivo dentro de la película. Son los tenis que se quedan durante toda la peli. Y son totalmente justificados este uso a esta aparición. Porque algunas dirían, ay wey, ¿y por qué se pone unos tenis? ¿Por qué se queda ahí? O sea, para los que no hayan visto la película, parte de los viajes en el tiempo que existe dentro de esa ciencia ficción. Es que lo único que puede viajar en el tiempo, iónicamente, es material orgánico. O sea, material humano, ¿no? La piel humana, los órganos, todo eso. Digamos que la otra parte, el material, este, no, inanimado, pues no podía viajar. Quién sabe por qué se hace la excepción en los robots, pero pues así es la ciencia ficción. El punto es que no podían viajar con ropa. Entonces llegaban como Dios los trajo al mundo, encueraditos. Y cuando viajan de ese futuro apocalíptico a esa década de los 80, pues viajan totalmente desnudos. Y tienen que buscar al primer vagabundo o el primer centro comercial que se encuentran. Y por eso es que termina poniéndose Kyler Reiss estos tenis. Para hacerle paro a Sarah Connor y para luchar contra un Arnold Schwarzenegger en la mejor versión que ha tenido, en su versión fisicoculturista. Sí, era un fisicoculturista que lo convirtieron en actor y se convirtió en un héroe de acción a la postre. Y por eso lo ven ahí todo encuerado y mamado, pues porque para eso lo querían. No era nadie Arnold Schwarzenegger en ese momento. Y ya después adquirió tanta popularidad que ya hasta aprendió a hablar inglés. Y porque él no es de Estados Unidos y hasta gobernador fue. Y hasta héroe ochentero de los de la cine de acción se convirtió. Digamos que algunas cosas para que busquen la autenticidad a la hora de adquirirlos, a la hora de buscarlos. Ahí está la lengüeta con también la etiqueta de Nike. Y por adentro aparece simplemente ahí como impreso dentro de la plantilla también el Nike, ¿no? Con todo el nombre y la palomita. Ahí lo tienen. Esto, o sea, sí me los voy a poner, pero esto ya va a formar parte de mi museo particular de algunos tenis en el cine. Alguna vez un día voy a tener una propia colección. Y bueno, ahí lo tienen muchachos. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado. Unboxing, díganme por favor, ¿qué opinan? ¿Les gustaron o no les gustaron? Síganme en las redes sociales, suscríbanse. Y vámonos que aquí espantan. Pásenlo chido, nos vemos en el cine. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!